Vamos a ver qué es Floating Bar y para qué se utiliza en este LG V30. Tendremos que entrar en Ajustes, irnos a la opción de General y bajando un poquito encontramos Floating Bar. Esto lo que nos permite es a la hora de activarlo que nos aparezca como veis esta flechita de aquí abajo, donde nos aparecen varios accesos directos a aplicaciones. A la hora de configurarlo podremos activar todas estas funciones. Los accesos directos como hemos visto a varias aplicaciones, que también podremos configurarlos y colocar la que nosotros queramos. Tendremos la opción de hacer una captura de pantalla, añadir varios contactos rápidos, que igualmente podremos añadir los que nosotros queramos, y el reproductor de música. Como veis ahora mismo tenemos los cuatro activados. Si vamos a cualquier pantalla veis que tenemos aquí esa pequeña flechita que es un desplegable, que igualmente podremos colocarla en cualquier sitio moviéndolo, y que cuando pulsarla nos aparecerá esta barra donde principalmente están los cuerpos de acceso directos a las aplicaciones que hemos configurado previamente, pero si deslizamos veis que nos aparece el reproductor de música como estaba puesto, los contactos que hayamos añadido en la configuración y los accesos directos a la captura de pantalla. Como veis todo ello funcionando desde esta simple barra sin tener que entrar a ningún tipo de ajuste. Dentro de ello podemos cambiar el orden en la barra dejando pulsado en las tres rayitas y moviéndolo al apartado que nosotros queramos. Y como hemos dicho, los accesos directos podremos pulsar en el que queramos, elegir la aplicación que nosotros elijamos, por ejemplo fotos y vamos a cambiar la cámara por contactos. A la hora de salir se queda guardado y en las opciones de captura de pantalla, pues igualmente podremos realizar las capturas de pantalla, hacer recortes, crear un GIF, etc. Como veis ya se han cambiado y simplemente con pulsar en cualquiera de ellos accedemos al ajuste que tenemos configurado.